en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señora tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 4 hermanos en la escritura se cuenta que abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre el hijo de la esclava nació de modo natural y el de la libre por una promesa de dios esto tiene un significado las dos mujeres representan dos alianzas agar la que engendra hijos para la esclavitud significa la alianza del sinaí la jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre como dice la escritura alégrate estéril que no das a luz rompe a gritar tú que no conocías los dolores de parto porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido resumiendo hermanos no somos hijos de la esclava sino de la mujer libre para vivir en libertad cristo nos ha liberado por tanto manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud palabra de dios te alabamos señor para vivir en la libertad cristo nos ha liberado es el versículo uno del capítulo quinto y está conectado con todo lo que hemos leído en el capítulo 4 sobre el tema de la libertad pablo nos fue llevando desde el antiguo testamento diciéndonos que abraham tuvo dos esposas una esclava y una libre y que el hijo de la libre es isaac y el hijo de la esclava es ismael está comparando la carta a los gálatas con dos alianzas la del sinaí y la de abraham y nos está diciendo que nosotros pertenecemos a la alianza de la libertad pero que esa libertad encontró plenitud en cristo jesús cristo el hombre libre cristo el hombre de la verdad cristo el hombre del amor fraterno él nos enseñó a vivir la fraternidad la solidaridad el perdón y la misericordia solamente así se puede vivir la libertad muy unida con el amor y con la verdad y por eso la carta a los gálatas nos está insistiendo en el día de hoy que nosotros pertenecemos a la jerusalén de arriba a la que es libre y nosotros sabemos por doctrina de la iglesia que hemos nacido libres que hemos sido creados por dios con dignidad y con libertad ya lo decía el concilio vaticano segundo y también lo dice el catecismo de la iglesia nosotros hemos nacido para la libertad la libertad de nosotros los hombres y mujeres nos hace responsables de nuestros actos todo lo que nosotros realizamos en ejercicio de nuestra libertad va acompañado por la responsabilidad nos recuerda la carta a los que para vivir en libertad cristo nos ha liberado tendríamos que estar mirando a cristo jesús aprendiendo de él asumiendo la libertad desde cristo no desde nuestras propias decisiones porque pudiéramos ser esclavos de nuestros caprichos no podemos nosotros pretender que tenemos la verdad en todo momento siempre la libertad se juega y se realiza en el contexto social en el contexto del bien común nuestra libertad va unida a la libertad de las otras personas cuando las libertades se unen en la verdad van encontrando el bien común y de eso se trata que nosotros los hombres y mujeres que creemos en cristo buscando el bien común no buscando el bien personal hagamos ejercicio de nuestra libertad no podemos nosotros esclavizar a nadie nadie puede ser un esclavo nuestro ni un hombre ni una mujer nosotros hemos nacido para la libertad salmo 112 alaben siervo del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor nuestro dios que se eleva en su trono y se abaca para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 11 en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando se han juzgado los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy el señor jesús nos está resaltando la actitud que debemos tener ante él la multitud lo está rodeando y él les está diciendo que les falta actitud que son una generación perversa ojalá que el señor no diga eso de nosotros ojalá que nosotros no seamos los perversos que buscamos a jesús que lo rodeamos pero que no nos damos cuenta que él es el signo mayor del amor misericordioso de dios padre precisamente por eso dice el señor jesús que la generación que lo rodea es una generación perversa porque viven pidiendo signos y milagros pero no se dan cuenta que el mayor de los milagros es la presencia del rostro de cristo su misión su encarnación su vida entre nosotros ese es el mayor signo y está hablando de la actitud de las generaciones por ejemplo está resaltando que en el tiempo de jonás él fue enviado a predicar a una ciudad pagana a nínive y que los ninivitas habitantes de esta ciudad después de escuchar la predicación de jonás se convirtieron tuvieron una actitud humilde reconocieron sus pecados se vistieron de ceniza cambiaron sus actitudes de vida y todos empezando por su gobernante cambiaron la forma de vivir porque escucharon con respeto con una actitud de fe a un hombre que les estaba predicando y les estaba anunciando no cosas buenas les estaba anunciando la destrucción de la ciudad que fue lo importante entonces en nínive la actitud receptiva ante la profecía ante el signo de conás ante la palabra que conás les estaba dirigiendo a cada uno de los habitantes de esta importantísima ciudad de nínive y hay otra actitud que está resaltando el señor jesús resalta la actitud de la reina del sur la reina de saba que se desplaza desde su país para encontrarse con salomón para contemplarlo a él y para contemplar su reinado y su sabiduría de la cual había tenido noticia en su país ella tuvo una actitud de asombro y por esa actitud de asombro ella se desplaza se pone en camino buscando la sabiduría dos actitudes que le llaman la atención al señor jesús por una parte la conversión de los ninivitas se necesita humildad para convertirse y por otra parte la actitud de la reina del sur se necesita humildad para ponerse en camino buscando a otro que tiene más sabiduría y en este caso es salomón pero el señor jesús está diciendo aquí hay alguien más que salomón aquí hay alguien más que jonás por lo tanto mirándolo a él debe haber una actitud de humildad y de fe para poder aceptar el mensaje que el señor está dando y para que nosotros podamos decir como los ninivitas ante la presencia amorosa de cristo jesús ante su presencia misericordiosa ante su llamado a la conversión yo quiero convertirme hoy y no quiero dejarlo para mañana es una actitud de humildad de reconocimiento de nuestra falta pero además debemos encontrar en cristo la plenitud de la sabiduría ya no es la imperfección de un rey como salomón a pesar de ser dotado de inmensa sabiduría no hoy queremos vivir la sabiduría plena de cristo él nos da la manera de vivir correcta en nuestra existencia y esa es la sabiduría que nos conduce como hermanos al cielo señor danos humildad para buscarte a ti como la fuente de la vida nueva danos humildad para buscarte a ti como la fuente de la verdadera sabiduría que salva en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y